El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Delincuentes desmantelan barbería ubicada en el Girón José Olaya en Tarapoto. Ingresaron por la parte posterior y se dieron tiempo de rebuscarse por todo el local. Se llevaron equipos de alta gama y dinero en efectivo que asciende a 5.000 soles aproximadamente. Con la rodilla fracturada y el hueso expuesto, terminó el candidato a la alcaldía por el distrito de San Hilarión, Santos Régulo Merino Neira. Luego de participar en un accidente de tránsito suscitado en el centro poblado de Villanueva, provincia de Picota. Con el tradicional albaso, empezaron las fiestas patronales en el distrito de Morales, en homenaje a su patrona, Santa Rosa de Lima, y su décima semana turística 2022. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.